Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el análisis de todas las noches aquí en Generación News. Carlos Chardón y Ray Cruz con ustedes para analizar las noticias del día. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ray. Bueno, Carlos, a esta hora, la noticia que ha estado rompiendo las noticias en el mundo en Breaking News es Michael Cohen podría ir cinco años a la cárcel. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que ha salido de esta noticia, Carlos? Pues mira, cuando el fiscal especial Mueller llamó a Michael Cohen a certificar, se esperaba que Michael Cohen abriera la boca y dijera todas las barbaridades que Trump ha hecho. ¿Por qué? Porque él era el abogado. Sí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora Mueller se queja de que Michael Cohen no ha colaborado suficiente, suficientemente con él. No le ha dado lo que él esperaba recibir de él. Por consiguiente, le recomienda la pena máxima en su caso que está entre cincuenta y ocho y sesenta y tres meses, que son cinco años. ¿Qué significa colaborar? Ah, que no le ha dicho lo que él quería escuchar. Que lo que él quería escuchar era que Donald Trump es un corrupto y esas cosas. Correcto. Y no le ha dado esa información. Yo me acuerdo que todos los documentalistas decían Juan, inclusive yo, eh, que cuando este hombre abra la boca se acabó Donald Trump. Pues mira, no se acabó nada porque no le ha dicho nada verdaderamente sustantivo sobre él. Mientras tanto, ¿te acuerdas que Donald Trump lo estaba acusando de que era un flojo y esto y lo otro? Mientras decía que Manafort era un héroe, pues resulta que este es el héroe, este es el que no ha dicho nada y Manafort es el que ha embarrado a Donald Trump. Guau, entonces, claro, en este caso, los cargos que se le están dando a Manafort tienen que ver con cargos de New York. Correcto. Ok, no son cargos federales, son cargos estatales. Correcto. Que en caso de ir preso no puede haber un indulto del presidente. No puede haber un indulto del presidente en un caso estatal. Pero puede haber por parte del gobernador del estado, pero como el gobernador del estado de Nueva York, que es un demócrata rabioso, pues no le va a dar el indulto. Claro, porque esperaban de Michael Cohen que hablara de Trump diciendo que Trump era un corrupto. Eso es lo que esperaban y eso no se ha dado. No se ha dado, pero más que eso, no ha dado evidencia de actividad ilícita alguna por parte de Trump. Y este es el hombre el cual negoció los pagos a las dos mujeres con quien, a quien Trump le hizo pago. ¿Se da cuenta? Ok. Este hombre simplemente se ha callado. Se reunió en los decidas 12 o 15, por lo menos 70 horas. Se reunió con Müller y su abogado y el hombre parece que no ha soltado prendas. No se le dio. Bueno, estaba siendo investigado también por la interferencia o la trama rusa, como le llaman. Eso era de lo que lo estaban investigando. Pero hasta ahora, pues, nada pasa. No hay nada que puedan decir que él o el presidente Trump cometieron algún acto ilegal. Eso es correcto. Claro, a él ahora lo quieren meter preso por, supuestamente por mentir. Bueno, y lo van a meter preso. Lo van a meter preso. Pero fue por mentir, ¿verdad? Por haber cambiado la declaración o algo así. Correcto, correcto, que él le dio información incorreencialmente a su declaración. Ok, bueno, vamos a ver. En otras noticias, Carlos, también estamos mostrando la foto de este hombre. Este hombre, un hombre que condujo un auto y se estrelló contra una protesta que se estaba dando. El hombre fue convicto durante el día de hoy de asesinato en primer grado al matar a una mujer en un ataque en su auto. Él le pasó por arriba lo que la gente dice que fue un ataque racial. Esto ocurrió. Donde está? Esto fue en Charlottesville en agosto 12. Exacto. Agosto 12 del 2017. El hombre con su camioneta le cayó arriba a los que estaban protestando en contra de o a favor de que se moviera una estatua de el general Lee, el general Robert Lee. Eso fue el año, el año pasado. El año pasado. A culpable en primer grado ahora para la cárcel. Eso es el primer grado. Y este fue uno de los encontronazos que tuvo Trump con la prensa, porque cuando le preguntaron que qué creía de él, de eso que veía, que se había visto allí, pues él dijo, mira, hay gente buena en los dos lados. Hay gente buena en los dos lados. Yo sospecho que este no era uno de los buenos. No, no, ese no, ese no, ese no era uno de los buenos. Bueno, eh, es que ahora en el. Oye. Ajá. Te dijo hoy. Hoy es viernes siete. Viernes siete o seis. Viernes siete de diciembre. Ese es hoy. Se nos pasó. Se nos pasó ayer, pero como no tuvimos programa, porque ayer era el aniversario del ataque japonés de Pearl Harbor. Oh, eh. El ataque que ha hecho que todavía Japón no tenga un ejército. Correcto. ¿Qué se puede, qué se puede recordar de eso tantos años después? Todavía no le han perdonado a Japón, todavía no le han dado brega a Japón a que tenga su propio ejército. Bueno, no, es la constitución de ellos lo prohíbe. Y eso lo prohibió de aquel tiempo hacia acá, ¿verdad? En aquella época, cuando eso se, cuando perdió Japón, se le forzó a que pusiera eso en la constitución. Y quien forzó eso fue el general MacArthur. Pero de allá para acá ha llovido mucho y los japoneses ya no son los malos. Ahora los japoneses son los buenos. Claro, pero hasta ahora no le ha hecho falta tener un ejército. Bueno, no, porque Estados Unidos es quien lo defendía y todavía lo defiende. Pero el primer ministro, Albert, está pensando definitivamente la necesidad ya de establecer un ejército. ¿Por qué? Porque la China está muy activa y muy agresiva en la zona. Aquel ataque que le dio Japón a Estados Unidos fue completamente de sorpresa. No se lo esperaba, no se lo esperaba Estados Unidos. No se lo esperaba, porque el ataque fue la primera vez que se usó masivamente lo que se llama el kamikaze, que era que el avión salía volando con la expectativa de no volver a aterrizar en el portaaviones. Estrellarse. Eso le permitía bombardear y estrellarse. Eran todos, todos estaban cometiendo suicidio en eso porque era la única manera de atacar a Estados Unidos sin que se divisaran los portaaviones japoneses. El ejército americano partía de la premisa de que si los atacaban tenía que ser suficientemente cerca de manera que los aviones volvieran al portaaviones. Claro, eso, pero los aviones no podían volver porque no tenían, no iban a tener suficiente combustible. Ahora bien, Japón generalmente no se ataca como se ataca a Alemania con la cuestión de los judíos, pero, por ejemplo, en la ciudad de Nanking, en 1937-38, cuando Japón atacó la parte norte de la China, a mataron 300.000 en una semana, hombres, viejos, mujeres y niños, 300.000 abayonetados. Ya, ya, Japón ahora es otro tipo de potencia, ¿verdad? Es una potencia más económica, más tecnológica, prácticamente no representa ninguna amenaza para nadie, ¿no? Bueno, en este instante ya, ¿no? En una época... En aquella época, sí. Sí, sí, pero también hace 20 años, si tú recuerdas, pues era una amenaza tecnológica para Estados Unidos porque todo lo que se importaba de Japón era muchísimo más barato. Japón hace 20 años es lo que la China es ahora mismo. Hasta los autos japoneses. Correcto. Pero la economía de Japón, por la estructura que ellos tienen, que es que cuando tú entras a trabajar en una compañía, tuvieron la expectativa de que cuando tú te dejes de trabajar, sigas mantenido por esa compañía, pues ese sistema eventualmente le ha salido sumamente tarde. Ok, ok. Así que no tiene la fuerza económica que tuvo, pero sigue siendo una de las economías principales del mundo. Bueno, Carlos, hablando también de esta... de las potencias del mundo, la Fiscalía de Estados Unidos reclama a la vicepresidenta de la tecnología china, tal como tú lo habías adelantado, Haui, la mujer se llama Meng Wanzhou, por cargo de fraude, por intentar burlar las sanciones financieras dictadas contra Irán, según ha informado en la audiencia judicial celebrada durante el día de hoy en Vancouver, Canadá. tras levantar la prohibición de difundir información relativa al caso. El fiscal canadiense, que es el que vio el caso, y que lo lleva a solicitud de una corte de Nueva York. Este no es el ejecutivo americano que está pidiendo esto. Este es una corte en Nueva York que está pidiendo esto. Y lo que ha sucedido con esta señora es que esta señora era miembro de la junta de directores de una corporación que se ha averiguado que era subsidiaria de la corporación principal de ella. De Haui. De Haui. Esta corporación se llama Sky Algo. Y esa corporación es la que trató de hacer negocios con Irak. Claro. Aparte de esto, Carlos, lo que está pasando con ella es que la compañía Haui tiene unas relaciones con el gobierno de China bastante grandes. Y esta mujer, aparte de ser la jefa de las finanzas, es la hija del principal ejecutivo de la compañía. O sea, esto ha puesto las situaciones tensas entre... Hay algo más, Tai. Ajá. Hay algo más. Salió una nota que hace dos años el ejército americano, defensa, el departamento de defensa, prohibió que se vendieran en las tiendas militares, prohibió que se vendieran los teléfonos Haui. Y la razón es que aparentemente tienen algo que permite espiar. Sí. Eso es lo que verdaderamente está detrás de todo esto. Y esto es uno de los elementos del cual tiene Estados Unidos que está completamente claro en términos de lo que hace. porque la pregunta es ¿qué otros instrumentos chinos que se difunden por lo barato que son y por lo accesible que son por el precio en nuestra población también pudieran ser instrumentos parecionales? Hay que buscar, sí, porque no solamente los instrumentos chinos, es que lamentablemente todas las compañías están construyendo en China para que les salga más barato el iPhone. El iPhone puede tener ese editamento. Esa es una posibilidad. Uno nunca lo sabe, pero estas son las cosas que hay y que es la nueva, este es el nuevo tipo de guerra que tenemos que no es una guerra declarada. Así es, así es. Bueno, en otras noticias, Carlos, en México, vamos a México un momento, en México, el titular que da el periódico El País, dice, la ministra más joven del gabinete de López Obrador será la interlocutora del gobierno con los sindicatos y confederaciones patronales y dice ella, Luisa María Alcalde, la ministra más joven del nuevo gabinete mexicano, tiene 31 años, dice que en este año, en el próximo año, le van, en el 2019, daremos un paso contundente para subir el salario mínimo, un aumento al salario mínimo en México, ¿qué te parece? Eso, por supuesto, un aumento del salario mínimo, aumentan los costos de las corporaciones, hará algunos productos, pero competitivos en el mercado internacional. Por supuesto, si el mercado nacional está protegido por el sistema tarifario, pues no lo va a afectar tanto, pero en la competitividad mundial, sí lo va a afectar definitivamente. Por otro lado, es necesario subirlo, porque allí los pagos son miserables. Al mismo tiempo, pues mira, te voy a dar eso con un comentario que hizo el presidente antes de que lo nombraran y parece que lo ha puesto en vigor, antes de que juraran y que parece que lo ha puesto en vigor. El presidente le pidió a todos los miembros de su gabinete y a todos de su partido que aceptaran un recorte en sus ingresos. Ok. Y lo ha cumplido. Y lo está cumpliendo, pero un país donde la corrupción es como tomarte una taza de café todas las mañanas. cuando tú le tumbas una tercera parte o una cuarta parte del ingreso a estas personas, ¿de dónde van a sacar el ingreso? Lo van a buscar del bajo mundo, Carlos. Sí, total, hay empleados allí o por lo menos ha habido, según hemos visto la historia, que podrían donar el sueldo entero y no tienen problema porque el estar en el gabinete, por ejemplo, le da un poder. El estar en funciones del gobierno le da un poder tan grande que pudieron permitir en primer lugar la fuga del Chapo Guzmán dos veces. que han podido cuarenta y pico de estudiantes muertos y nadie hace nada, o sea, allí el dinero del bajo mundo se mueve grandemente y eso es como ni hace ni asemella, no asemella. Hay muchos que son corruptos. Esa es la realidad. Y este es uno de los problemas que tiene el presidente que sin lugar a duda tiene muy buena intención pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿sabes? Con buenas intenciones tú no logras nada. Exacto, con buenas intenciones no se logrará nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque en Venezuela he visto también el salario mínimo cuántas veces lo han aumentado. Esa es la verdad. Sí, o sea, es la verdad. Pero de nada vale que te lo menge porque tú no puedes comprar nada que venga de fuera porque no hay con qué comprar cosas de fuera y este es el problema que tiene toda la industria médica de Venezuela que no tienen de dónde comprar. Aún cuando tuvieran el dinero no podrían comprarlo porque no tienen los dólares con qué comprarlo o los euros no tienen lo que se llama el hard cash, la moneda internacional con qué comprarlo. Así es. Este es uno de los problemas serios que hay. Pero mira, vamos a volver a Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas del ayudante del presidente de Estados Unidos a cargo de la seguridad nacional de apellido Flynn? Sí, Michael Flynn. uno de los primeros que Muller llamó a testificar resulta que este señor Flynn mientras estaba en la campaña también era agente del gobierno turco pero no se había registrado como sabes. Ok, agente se refiere a a cabildero. Cabildero del gobierno turco pero no se había registrado como tal. Ok. Lo nombra el presidente a cargo de seguridad nacional y entre conversaciones no llegó a nada aparentemente pero lo que dice la prensa que hubo conversaciones para asegurarse que uno de los enemigos mayores que tiene el presidente Erdogan que está refugiado en Estados Unidos se arraptara y se le devolviera a Turquía. Por supuesto allí le iban a hacer lo mismo que a Khashoggi lo iban a matar. Wow. Este señor estas son las cosas que uno uno se queda frío que uno piensa que no van a suceder no no es que uno uno dice esto tiene que ser de una novela claro de película película esto en película se ve pero no se vería en la vida real sí porque esto no puede ser de la vida real así es bueno pero pero mírate esto carlos según el presidente trump el ex secretario el ex secretario rick stillerson de estado es más tonto que una piedra y un vago del demonio más cerrado que una piedra un vago del demonio y no tenía la capacidad necesaria donald trump se ha despachado con gusto este viernes por la tarde con la persona a quien encomendó la política exterior de la potencia mundial cuando llegó a la casa blanca hace dos años cierto porque bueno que parece que cayó en la en malas con trump resulta que ayer un discurso que dio y el son dijo que el presidente no tenía la capacidad de mantener el foco por mucho tiempo y que no leía las cosas que se le sometían lo cual ya lo sabemos si ayer también pero a nivel de decirle bruto bueno pero él fue el que lo nombró así que si porque el 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 tweet el tweet de donald trump dice mike pompeo está haciendo un gran trabajo estoy muy orgulloso de él su antecesor rex tillerson no tenía capacidad mental necesaria era tonto como una roca y no podía deshacerme de él lo suficiente rápido lo suficientemente rápido él era vago como el infierno ahora es un juego de pelota completamente nuevo un gran espíritu de estado eso fue lo que dijo el presidente trump le dijo bruto a eso anoche también o antes de anoche uno de los comentaristas de fox por supuesto de extrema derecha sumamente conservador él se llama tucker carlson c-a-r-l-s-o-n carlson tucker carlson lo entrevistaron tucker carlson es uno donde le decían que trump tenía el peinado estaba mal peinado y él decía no no está bien peinado de que la corbata de que la corbata no era bonita la corbata era preciosa esa es la actitud que ha tenido tucker carlson hasta esta semana pasada y cuando lo entrevistan dice el presidente no tiene la capacidad de concentrar en nada pero y ese cambio yo no sé qué ha pasado yo no sé qué ha pasado porque tucker carlson era lo que se llamaba se dice en inglés respuesta automática sí y por qué y por qué ese cambio no me digas que trump está perdiendo sus aliados bueno está perdiendo esto pero por otro lado la señora que acaba de nombrar como embajadora en las naciones unidas era comentarista en en fox news también sí el año pasado se fue al departamento de estado nunca fue muy cercana a tillerson pero aparentemente muy cercana a pompeo y la acaban de nombrar sin experiencia ninguna en relaciones internacionales a cargo de la de la de las naciones unidas por supuesto ese fue en la misma crítica que le hicieron a nikki hayley que era la gobernadora de una de las carolinas cuando la nombraron que era gobernadora pero no tenía ninguna experiencia y al resultar todo el mundo quedó contento con ella y todo y todo el mundo quedó contento así que las personas vamos a decir que la apreciación de de trump puede que sobre tillerson puede ser que sea verdad que tú no sabes verdaderamente cuán buena o mala es una persona hasta después que lo nombra si hay que darle el break a ver vamos a darle yo creo que sí y creo que debe respetarse la capacidad de ella aunque por supuesto están haciendo haciendo muchísima especulando muchísimo lo otro y hay que algo ha pasado entre dos de las mujeres congresistas de la nueva ella recién electa es Alejandra Ocasio la puertorriqueña y otra también demócrata no me acuerdo el nombre que se han enfrascado en una discusión con el hijo del presidente y con el yerno y Alejandra Ocasio hizo el comentario que mejor que tenga cuidado en ponerse a discutir públicamente con la gente que lo puede llamar a testificar en la cámara lo amenazó lo advirtió lo advirtió lo advirtió y la otra representante hizo exactamente lo mismo están ya ellos yo creo que no van a poder lograr nada en contra de Trump pero se sienten que pueden lograr algo en contra del yerno y del hijo de Donald Trump Jr. y ese vas a ver cómo va cambiando un poquito para este año que viene va a ser gran parte del énfasis le tocan la familia toda la familia y vamos a y yo creo que tras todo esto los demócratas comienzan a darse cuenta de que tener un presidente bajo amenaza de residenciarlo sin hacerlo es peligrosísimo uno por lo que puede hacer pero otro porque lo puede descentrar lo puede preocupar tanto que no pueda hacer su labor presidencial y puede que comiencen a ceder esto yo tengo la esperanza que sea esta que comiencen a ceder en eso hasta después de las elecciones para entonces encauzarlo y para ellos mantener la ventaja política comenzar a atacar al hijo y al yerno pero pero Carlos porque un hijo de un presidente se pone a discutir con una congresista de un barrio de New York mira lo que tiene que ver aquí es que el hijo del hijo del presidente es también de un barrio de Nueva York claro de un barrio de más dinero de un barrio de mucho dinero y ella es uno de uno de clase media pero mira son peleas neoyorquinas es política política eso es lo que estamos hablando esa es la situación que hay detrás de todo esto política 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 posicionamiento para las próximas elecciones las elecciones del 2020 para asegurarse que Trump no es el candidato posicionamiento para entonces irlo ablandando atacando a los hijos ok ok bueno vamos a ver Carlos ya ya tenemos que despedirnos por hoy será hasta hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes entonces claro que sí